Y ahora regresamos a San Andrés para asistir a la recogida, al regreso a su templo, de la Hermandad del Buen Suceso. ¡Suscríbete al canal! 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 Va a llamar al capataz. ¡Vale! Esta levantada la pido yo por vosotros. Por el paseón grande que le habéis pegado al señor. Demostrando lo que haces costalero. Va por vosotros. ¡Todos por igual voliente! Y fuerte el señor arriba. Se realiza hasta la levantada. Vamos a asistir ahora sí la maniobra de entrada en el templo. Están recogiendo los zancos de los cuatro puntos del paso. ¿Vale atrás? Atento con la frecuencia. Ahora es cortita y muy frecuente. Cortita y frecuente. ¿Vale atrás? Vale, atento. Venga de frente poco a poco. ¿Vale atrás? Frecuencia más, frecuencia. Derecha a la gente. Derecha a la derecha. ¡Viva la derecha el padre! ¡Viva la derecha! ¡Viva la derecha! ¡Viva la derecha! La derecha atrás. ¡Bueno! No quiero Mesías. ¡Ole! ¡Qué bueno soy, costalán! La izquierda atrás. La izquierda atrás. ¡Bueno! ¡Bueno! Luchamos la marcha real con la que el señor de buen suceso se ha introducido en el interior del templo. ¡Vamos! 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 ¡Ariba! ¡Vamos! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Venga, vamos al trabajo. Los hermanos costaleros solventando los diferentes contratiempos que se presentan con esta difícil maniobra de entrada al templo. Ahí el buen hacer tanto del capataz como de su equipo de contraguía ha permitido, está permitiendo que se sorbente con éxito esta entrada a San Andrés del Nazareno del buen suceso. Aquí están colocando en ese momento al paso los zancos retirados para sobrepasar la altura del pórtico de la parroquia. De nuevo a media altura. Han detenido momentáneamente el paso. Mientras el Señor de la Caridad permanece detenido en este último centímetro, antes de hacer completamente el paso al interior del templo, escuchamos de fondo tímidamente los sonidos y los acordes musicales que acompañan a la Virgen de la Caridad, a la Dolorza de San Andrés, que viene entre una multitud de cordobeses que ahora abarrotan esta calle San Pablo, que da acceso a esta plaza de San Andrés. Posteriormente tendrán ustedes oportunidad de verlo en su pantalla. Ahora de nuevo la llamada del capataz para solventar esos últimos centímetros de acceso al interior del templo. ... 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